El Chamanal Yo cogí el pincel y las acuarelas Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Cómo es imposible dibujar el tiempo Cómo es imposible dibujar el tiempo Pinte el arco y pinte el firmamento Para recordarte tan solo un momento A Carlos Chaman De Bogotá ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.